En tres días empieza el invierno y pegadita va a empezar la temporada de carpetazos. En el quinerismo se están frotando las manos por los carpetazos que le piensan dar a Scioli. De acá a Las Pazzo lo odia, quiere que se baje. Y todavía no está todo dicho, a lo mejor logra que se baje. De acá al viernes todavía falta. Más a Scioli se odian y por ahora le simulan. Pero en la interna puede correr más sangre que una película de Freddy Krueger. Fijate con quién se comparó Daniel, el Pichichi, mirá. Me pregunta si no sentís que a veces te dejan ganar, te dejan meter los goles. No, el equipo juega en función, me pasa lo mismo que a Messi. Viste como Messi juega en Barcelona, que todo el equipo está en función. Le facilita el gol a Messi. Pichichi, tranquilo, tampoco te vas a comer toda la cancha. Bueno. Scioli dice que no es títere de Alberto, Guado que no es títere de Cristina, Patricia que no es títere de Macri. Con tanto títere esto parece una pelea de los Mappets, realmente. Además, días antes de que Maza viajara a Washington, como siempre, manguero unos dólares, Cristina le pegó al fondo. Habló de la tarasca y avaló la gestión del ministro Catopodi. Este hombre es uno de los funcionarios que sí funcionan. Debo decirlo, debo decirlo, porque sería injusto igualar. Hay muchos funcionarios que funcionan, es cierto. El problema es que no tuvimos a los que funcionaban y a los que estaban manejando la economía y la tarasca. Este es el problema que tuvimos. Catopodi no era de los leales de Alberto. Yo ya no entiendo nada. Ahora, como todo el mundo está pasando al otro lado, es increíble. La lealtad de Alberto dura menos que la atención a un jubilado de un médico del PAMI. Segundo, el kirchnerismo decidió cambiarle el nombre al Frente de Todos, lo habrán visto esta semana, ponerle Unión por la Patria. Ellos creen que así se despegan del gobierno de Alberto. Es un razonamiento tan tonto como pensar que si a tu hijo le pones John Lennon va a escribir Imagine. No se entiende. Mira, este es el logo. Míralo. Ahí está. Es como un huevo frito, ¿viste? Dice UP, algunos decían Universidad de Palermo. No, es Unión por la Patria. Otros decían que habría que haberle puesto UPS. No estaba mal que le hubieran puesto UPS. El que diseñó el logo estaba en una escarapela de huevo frito y decidió juntar las dos cosas. Antes de decidirse por Unión por la Patria se barajaron otros nombres que después rechazaron. Uno era, por ejemplo, cabizbajo por la Patria. Otro atado con alambre, que ese no estaría mal. Unidos por el espanto. Atado con alambre quedó después que rebotaron pegado con moco porque les parecía un poco asqueroso, ¿no?